Se ha perdido el objetivo. Cambio. Subtitulado por Jnkoil Trabajo de chino de apariencia que se impute. ¡Suscríbete al canal! 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 antiaéreo enemigo, cambio si, he visto un antiaéreo enemigo antiaéreo enemigo, cambio 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 ¡Atención! ¡Hemos neutralizado el objetivo! ¡Cámbio! ¡Hay que darle la vuelta a los dos días! ¡A buscarle picada! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Mantenidos alerta! ¡Tanque enemigo! ¡Cambio! ¡Tanque enemigo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cambio ya! ¡Cudá idés! ¡Verdíse обратa! ¡Atención! ¡Se ha perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Atención! ¡Atención! ¡Estás tan largo pero bien! ¡Esto está que arde! ¡Recóge su munición, tío! ¡Hey! ¡Recóge su munición! ¡Arrállalos! ¡Suscríbete! 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 ¡Encuentro colocado! ¡Toma la munición! C4 en el suelo. El objetivo ha sido neutralizado, cambio. ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado los objetivos! ¡Hemos tomado los objetivos! ¡Atención! C4 en el suelo. 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 C4 en el suelo.